Mi nombre es Lucía Gómez-Iriondo, yo estoy a cargo de la coordinación de la Oficina Móvil. El objetivo de la Oficina Móvil es llegar a todas las localidades donde la Defensoría no tiene presencia permanente. Por un lado, para atender los reclamos de los ciudadanos y para vincularlo con la delegación cercana. En relación con Hessler tenemos la delegación de Galvez y la delegación de Coronda, que están cercanas. Y poder atender en los reclamos de los ciudadanos, en todas las temáticas que aborda la Defensoría. Desde usuarios y consumidores, reclamos de salud, reclamos por discapacidad, prestaciones de discapacidad, servicios públicos, quejas y reclamos hacia la misma provincia, hacia el gobierno provincial por falta de respuestas, en reclamos de los ministerios. Y toda la temática que el ciudadano tenga alguna duda en la Oficina Móvil. O lo asesoramos o lo derivamos al organismo competente. Que muchas veces no somos nosotros los competentes en la consulta que nos hacen, pero sí indicamos quién es el organismo, cómo proceder, cómo hacer el reclamo. Y en esos casos los acompañamos al ciudadano. ¿Cuáles son los reclamos más comunes de los ciudadanos en lo que es la Defensoría del Pueblo? Y varía de acuerdo a la localidad y a la región. Nosotros tenemos una provincia muy extensa, entonces, bueno, cada lugar tiene su idiosincrasia que hace que tenga problemáticas distintas. Pero bueno, hoy nada escapa de la realidad económica y social del país, con lo cual el tema tarifario es una preocupación en todos los lugares donde vamos. La gente no está pudiendo asumir los costos de servicio. Entonces, en ese caso vemos si aún se puede incluir en una tarifa social, si se puede hacer un cambio de tarifa, un plan de pago. Y también en relación con usuarios y consumidores, porque realmente la crisis trasciende no solo a la compra-venta de bienes, sino también a los servicios que se prestan. Y cuando la gente empieza a achicar gastos, ¿qué empieza? A disminuir servicios, cable video, teléfonos celulares, a pedir planes distintos. Entonces, bueno, acompañarlo en ese proceso. ¿Cómo pedir la baja? ¿A partir de qué fecha te tienen que dar la baja? O en el caso de que te han debitado seguros en la tarjeta de crédito débito que no solicitaste. Bueno, porque por ahí antes no lo controlábamos. Ahora que estamos en un momento de escasez de recursos, uno se pone a controlar los gastos y advierte. Ay, me están debitando un seguro que yo no pedí. Bueno, ¿cómo le doy de baja? ¿Cómo me comunico con el banco? ¿Qué es lo que me tienen que reintegrar? Todos esos casos es lo que estamos viendo hoy en día. La verdad que son casos y temas muy relevantes. Y mucha gente por ahí no tiene en cuenta que puede acudir a la Defensoría del Pueblo a obtener información al respecto de estos problemas que atraviesa. Suele ser común que, bueno, que asistan a otras entidades, pero muchas veces no se tiene en cuenta la Defensoría como un organismo que brinda información necesaria al respecto. Sí, por eso es que estamos con este programa. Lo que tratamos de hacer es difundir la función y que el ciudadano se apodere de esta herramienta. Que la tenga, porque lo que decimos nosotros es no solo, además, que me olvidaba de hacer referencia, no solo prestamos todos estos servicios, sino también un asesoramiento jurídico gratuito en el acto inmediato, que eso muchas veces en los temas de familia, bueno, ¿qué puedo hacer? No es que nosotros lo vamos a representar jurídicamente porque no tenemos competencia, pero sí decirle, mirá, tenés derecho a pedir tal cuota de alimento, el régimen de cuidado personal, cómo debe ser, dónde lo podés plantear, dónde está el defensor general más cercano que puede resolverte tu caso. En el caso de que haya que hacer unas derivaciones en un juzgado de Santa Fe, se lo acompaña, digamos, el servicio es muy amplio. La Defensoría del Pueblo tiene una página web que es Defensoría del Pueblo Santa Fe, y en ella podés ingresar, no solo ver la información cotidiana sobre todos estos temas, sino también ingresar tu reclamo o consulta. Y se contesta dentro de las 24 o 48 horas. Respecto al programa que se está llevando a cabo aquí en la localidad de Gessler, ¿hasta qué hora van a estar? Y si ya la próxima localidad en la que van a estar participando, ya se sabe cuál es. Sí, nosotros acá estamos hasta la una, generalmente es de nueve y media a una el horario que hacemos de atención, y la semana que viene vamos a estar en La Rechea, que queda también acá cerca, y en localidades cercanas a Coronda. Y así vamos, porque tenemos la delegada de Coronda, y así vamos proyectando todas las visitas en relación con la delegada cercana.